Música ¿Donde vamos ahora? Eh... Nos vamos para el Parque de la Jera A disfrutar de... Una buena tarde Hip Hop Town Esperando a los veganitos Cabe ese micrófono Se le prendí el dedo Un perro muy rapper Mira Si... Agarra los perros Si no se van a agarrar los gatos culiado Así viene el veganito Y Marcelo Ah, si era una parte culiado Si, es buscado el chaval Si piensa que tiene una carpa Saludad para Youtube Saludad Saludad en serio tío Jajajaja En serio tío Y... No dejes de grabar culiado No voy a grabar ¿No voy a grabar? Yeah ¿Que onda, Bart? ¿Que onda, Bart? ¿Que onda? ¿Que onda, Bart? Tengo fuego chaval Si, Bart Tengo fuego, tengo todo Y... Vamos a filmar todo el día, eh Todo el día, Bart Filmar no fumar culiado No, Kevin ¿Todo bien, pibes? Si, vale Yo soy un coleado Yo soy un hijo de puta Porque si, Corea es una verdad Pensamos que no era eso de chadón Pensamos que no era eso de negro Y siempre tenia otra Corea que no quiera chadón ¿Really, nigga? Estoy trayendo el rima, así que dejo una asesina Representando el baroque de Jules de Malvinas Lo hacemos de mañana, lo hacemos día a día Representando el fútbol, toda filosofía Así le metemos duro, en esto yo soy más duro que el fútbol Quien es cuando llamo Cianuro Digo en los encomuna y mi nombre es Facundo Por eso vengo aquí, tirando un segundo con los fútbol Vaya siendo free, relajado así Representando cada uno de mis estados Por eso vengo aquí, tirando un camino Haciendo un estilo muy distinto He de verdad ganado un son de contrabando Mientras toda la gente en un momento ya se está acercando Y de verdad que lo hago, hermano Esta mierda va sonando Y ven como lo hago, hermano Y me está encantando Me encanta a la gente Me encanta a las people He de mente el estilo que te pido Ya de rico Y de verdad que no me importa lo que hago, hermano Tengo el flow Y de verdad que lo hago Para eso estamos Es la unión del hip hop en el parque Y de verdad que lo hago En esto no nos queda Nadie que nos va a decir algo En esto que no le guste Le importa que lo hago Yo no te deje la rima ¿Qué pasa? Yo me presento Tirando un poco de ritmo Y ahora está representando Tu verdad de Argentina Acérquense A quien te quiera escuchar Estamos para mostrar lo que saben Usa Celibán ¿Cómo está? Para que puedan aplaudir Y nos puedan hacer que esta mierda pueda seguir Se entra mortal Se entra mortal Se está buscando curar Echando a reprisar Jugamos con las frases Ni lo pueden parar Esto es un film No hay que ir a hacer paz Estamos mortal Como dice la mona No hay vino Porque se acabó por ahí Así andamos Y vamos de freestyle Jugando con las frases No hay que parar todo es mortal, pero no es un combate, tal, o desfugado, con la salsa, pero no me podes sacar de tu vida, hoy soy un inconsciente, un demente, cada vez me doy de un tapón, pero eres un frustrado, ciertamente movimientos, yo acto como un amanejado, porque ciertamente yo tengo un poco tirado, y el flow está pinchado, amén, querés hacerlo, es letal, es un frustrado, sí, un frustrado sexual, querés hacerlo, he copado, mis rimas se revientan, no podés hacerlo, traje, mis rimas que se conectan, se conectan, pero yo vengo así como un otro, otro que refleja tu realidad en otro, por eso yo vengo lindica, que de una con otro, porque ciertamente te va a ir, con un solo gole, yo no sabés que vengo con palabras que sacudo, no me reflejo con vos, porque tenés carita de pelotudo, ay, mami, quiero sacarle como yo de fuego, que yo tengo tango, sin tu talento, ya me debo, me debo, pero vengo lindica, se deslazan, hermano, porque no primero, empiezan por casa, porque ciertamente en esto vengo una despellejo, daré pelotudo, te estás mirando a un espejo, ay, mami, que en estos rimas son insana, despejo, pero este despelleja la banana, querés hacerlo, traen que mi freestyle, que lo desplomo, despelleja la banana, porque es un puto mono, un puto mono, vengo con este estilo, por eso también, hermano, yo no soy un musiquino, representando casi todo este estilo, me trajeron al Iber, pero en estilo argentino. Sabés que en eso, en eso, soy metal, que tengo en otro estilo, y la verdad que es muy muy nice, normalmente querés hacerlo bien, y te reconozco, soy el Iber, y vos sos la versión de virgen a los cuarenta. Dime si es hermano, no, es muy repetida, porque ciertamente en esto, es muy real, a ver si cambia los acos, en oficia, somos sexuales. Sabés que viene y la verdad que ya te clasta, lo único repetido es, acá es tu derrota. No podés hacerlo si mi freestyle te comparte, vos querés hacerlo, traen que mi freestyle, que tiene el arte, tiene el arte, pero en esto, yo soy el profesor, porque ciertamente esto es para buen entendedor, por eso te lo digo, en esto, solo era un gay, como encerrarme mi derrota, a quien siempre fue el sensei. ¿Ves, mamán, que no soy M, ya se encaja, yo soy gay? Andamos con cola de paja, querés hacerlo bien, y mi freestyle tiene respuesta, vos querés hacerlo tranqui, mi rima, que son directa, mi rima, que son directa, pero en esto yo me vengo a expresar, vos siempre tengo un estilo así subliminal, ciertamente compito con un nominal, con la rima, si quieren que mate, estemos sexual. Le mando yo, como el toco, mando voy, haciendo fritas, no es un alto, mambo, se de alto, rambo, es un cowboy, simplemente me invita, tranquilo, mata, no es de rata, no vengo, es por la plata, ven pa' disfrutar el hoy. Eh, con estilo más derecho, que lo clavamos con el 666, derecho en su pecho, eh, quise usar con freestyle y los aprovecho, el guachín que come le desea un buen provecho. Eh, un buen provecho para el choytán, que implica el tranquilo de esto, como algunos subcontinan, y vienen cuando mi freestyle tiene entreprenes, algunos ejemplos vienen con un entramiento, talento mortal. Eh, talento mortal, suena mi instrumental, el ritmo del semental, que lo suelte en el freestyle, eh, mejor que puedan configurar el rap, con mucha resistencia, porque esas cajas no van a aguantar. Eh, no van a aguantar, mi freestyle, que pegan con pases, con tribuna en el rap, para pegar pases en base, su envase a eso, yo puedo tirar con mi freestyle, dejo bases muertos, con los cuerpos que hago mortal. Eh, estructurando a pleno, los cierres sueno, el tis que quemo, los quemo con mi veneno, el tenante to' bueno, en el DVD más pleno, voy como receta al cassette, y de nuevo, así lo sueno. Eh, en el DVD, wanna do it right, capaz que soy el TNT que vas a explotar, eh, simplemente mi freestyle tranquilo, se ve mortal. No es el DVD, es el VHS, que vas a sonar. Eh, que lo hace, en el ritmo lo compito. No, thanks. Ay, escupiendo con más actitud, la bomba en la comba, si no pasa que ronda, a tu bomba le corto el cabo amarillo, y que en el Chucky Boom, ey, en Chucky Boom, pero aún así, ni explica el barretú, no, quizás sea cara de perro subro, no, estamos en la shadow kill, mostramos el esquil, haciendo pita, algunos automáticos, de mapper, en alto, ey, no siento el barrio, pero mi rima te dispara, eh, que te lo puesta, que salga, para que cualquiera se para. No es la diferencia que hable de a cara de perro, sino que tengo un freno malo que un perro, para rapearte de la cara, ey. Esa es la posta, y que pasa que algunos de aposta, o racionalmente me explica la costa, o sea, que es de terracota, no que sea parvota, sino que algunos parvan el mambo, porque eso es idiota, ey. Estoy escupiendo ritmo al cien, sobre mi cien, que lo hago al cien por cien, lo delidero, está muy bien, no es terracota, de la costa, desde el terraplén, sin que el ritmo de barbota explote, lo hace. Ey, no es la tierra que entierra de demente, no es la tierra perra, sino que soy un terrateniente, ey, mi cristal no tiene esta tierra, algunas conferras que le erran al disparar con mente. Que lo hacen muy mejor inteligencia, demostrando mucho ritmo, sacancia y elocuencia, ey, la experiencia no es un terrateniente, pero tus vientos se acercan cuando están en mi presencia. Y yo te lo pego a nadie, se preve la versión mejorada, no tenemos permiso, tampoco hay mejor seguridad urbana, ey, simplemente me quito tranquilo, yo digo calizo, ey, si no, pero aún así tranquilo, nos vamos sin interdicio. Hay mucho drama, por eso estamos acá nomás, cambiando esto, sacando rock, más, de todo lo que pueda pertenecer a nuestro contexto. Nunca hay tantos paradigmas, que están conectados a la mierda, que vivimos día a día, por eso hay que resonar un poco más y lento, diciendo esto seguramente es el condimento, como salsa lírica, si conectamos con inspiros. No te pierdas el cabrón, no tengo idea, pero cuando deje de voy a preguntar si tiene alguno de estos papillos, señor, también te inspiro, pero pienso que me calma, todo el sentido es por ahí, iluminar el alma, como que está un tiradazo, pero al menos no me paso, me importa un mazo, hermano. Vamos a hablar un poco, nada más, para los que no saben, lo que es el hip hop. Es una cultura que engloba un movimiento, nacido en la década del 70, en las calles del Bronx, Nueva York, la cual se desarrolló para manifestarse a través de cinco elementos, DJ o disc jockey, B-boy o break dance boy, graffiti, beatbox y el MC o maestro de ceremonia. y el que seréangen con la disabilities, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a cambiar aunque crezca a ser una versión de mí muy mejorado Por eso tengo rimas frescas como un mentolado Se esfuerzan para que parezca que tienen actitud de drogado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!